TFC, Westlaco en español una vez más con ustedes, los que no me conocen, yo soy el pastor David Mendoza, es un placer estar de nuevo con ustedes, la semana pasada yo y mi esposa tuvimos la oportunidad de estar fuera, y escuché que Mariel hizo un tremendo trabajo acá arriba, nuestra hermana Mariel, denle un fuerte aplauso a nuestra hermana Mariel, que siempre es de bendición cuando nosotros no estamos presentes, pero que lindo Dios que tenemos un grande equipo que ama a Cristo y que comparte su palabra, amén. Entonces hoy vamos a empezar, no es necesariamente una serie, pero son unas pláticas, unas enseñanzas que claro corresponden al tiempo de Navidad, cuánto les encanta el tiempo de Navidad, este tiempo, estos días festivos muy lindos, regresé de mi viaje con mi esposa y miré los árboles y miré las luces y un piano allá enfrente y dije oye pues qué está pasando acá, se puso bueno cuando yo no estaba aquí, entonces muy lindo todo lo de Navidad, me encanta, pero quiero pasar un tiempo de reflexión claro, no nomás mirando a Navidad como un tiempo festivo, no nomás mirando a Navidad por los regalos, por los tamales, por el tiempo que nos reunimos con familia, sino mirando a Navidad con la claridad que entendemos que nosotros celebramos Navidad porque Cristo vino, porque Manuel, Cristo vino a morar entre nosotros, a darnos la salvación y a revelarnos el corazón del Padre para cada uno de nosotros, amén. Entonces quiero empezar por ahí, quiero que vayan conmigo a Lucas capítulo 1, muy sencillo el mensaje de hoy, no está muy complejo, lo que voy a hacer es voy a agarrar un espacio de las escrituras, una buena sección de la escritura, vamos a habitar dentro de esa sección durante el tiempo completo, voy a hacer unas observaciones y quiero que como siempre tengan algo para apuntar por ahí, tengan su teléfono, no necesariamente en el Whatsapp o en el Facebook, sino unas notitas por ahí para apuntar lo que Dios nos está revelando esta tarde, para poder captar lo que Dios tiene para nosotros, amén. Entonces si se preparan conmigo, Lucas capítulo 1, versículo 5 va a ser el tema de hoy, vamos a hablar de Zacarías y el nacimiento de Juan el Bautista. En tiempo de Navidad siempre nos enfocamos en el bebé Jesús, en el niño Jesús, claro porque es Navidad y es importante, pero no muchos saben que la historia de Navidad también incluye otro bebé y ese otro bebé es Juan el Bautista. Así que vayan conmigo a Lucas 1, versículo 5 y dice la palabra así, cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era la costumbre entre los sacerdotes le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Incienso, así se dice, incienso. A ver cómo me va. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Entonces lo que voy a hacer, como les dije, voy a hacer unas observaciones sobre esta parte de las escrituras, pero primero quería empezar con el corazón de la lección y con el tema del día de hoy. Quiero que me lo capte muy bien. Algo que quiero transmitir y que se nos impresione en nuestro espíritu y en nuestro corazón es esto. Qué bondadoso es el Señor. Qué lindo, qué bondadoso es nuestro Dios. ¿Cuántos pueden decir amén esta tarde? Es lindo, es bondadoso, es grande, es misericordioso. Oremos juntos hermanos conmigo. Padre Santo te damos gracias una vez más por tu palabra. Te damos gracias por este momento en el cual vamos a reunirnos juntos para escuchar de ti. Que haya una palabra, que haya un aliento fresco, una nueva unción, una nueva revelación para nuestra congregación esta tarde. Que nos reveles más y más tu corazón, más y más tu bondad y tu generosidad hacia nosotros. Te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Entonces, como les dije, voy a hablar un poco de Zacarías y la historia de cómo Dios le reveló a Juan. Pero la primera observación que quiero apuntar ahí es muy sencilla y quiero que me la apunte por ahí. Es esta. Los sacerdotes son llamados a la oración y a la presencia de Dios. Los sacerdotes son llamados a la oración y a la presencia de Dios. El detalle más importante que tenemos que captar ahí es que ¿quién es un sacerdote? ¿Quién son los sacerdotes hoy en día, hermanos? ¿Alguien sabe por ahí esta tarde? ¿Quién es un sacerdote? ¿Usted es un sacerdote? A ver, sí. Pues ¿quién sabe? Si me estoy portando bien, quizá. No, usted es un sacerdote, pastor. Yo vengo de una fe quizá católica, una base católica o una base que no es necesariamente como nosotros cristiana. Entonces pensamos que un sacerdote es como un siervo, es como un padre, es como alguien que está allá. O si lo puedo decir de esta manera, está en el medio de entre nosotros y Dios. Dios habla con ellos y ellos hablan con nosotros. Muchos de nosotros miramos el sacerdote de esa manera, alguien que es como intermedio de las cosas de Dios. Pero escúcheme bien esta tarde, hermanos. La palabra de Dios nos dice, si usted, y a ver, ayúdame con sus manos. ¿Cuántos de aquí están en este momento siguiendo a Cristo, aman a Cristo, son discípulos de Jesús? A ver, levante su mano conmigo esta tarde. Muy bien, muy sencillo, muy práctico. Entonces, la mayoría, yo creo que son todos. Entonces, todos parejos, nos vamos al cielo, gloria a Dios. Entonces, todos estamos aquí esta tarde siguiendo a Cristo, muy importante. Dice la palabra de Dios que si usted, yo y usted, hemos puesto nuestra fe en Cristo, hemos aceptado su salvación, ese regalo precioso de la salvación, la Biblia dice que nosotros somos, en ese momento, sacerdotes. Somos un pueblo elegido, todos, no nomás los cristianitos, no nomás el pastor. Si usted tiene a Cristo en su vida, escúcheme bien, hermanos. Dice Primera de Pedro, no está en la pantalla, pero lo dice Primera de Pedro. Somos un pueblo elegido, sacerdotes de un rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Entonces, voltea a su vecino y dígale, sacerdote, sacerdocio, hermano sacerdote. Entonces, todos nosotros hemos sido llamados a ser sacerdote. Entonces, un pueblo escogido, un pueblo apartado para las cosas de Dios. Entonces, déjeme repetir lo que dije. Si es un sacerdote, los sacerdotes somos llamados a la oración, escúcheme, y a la presencia de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén esta tarde? Entonces, si usted tiene a Cristo, hermanos, quiero empezar por ahí. Mi anhelo es que usted entienda que su vida, cuando usted aceptó a Cristo, cuando Dios murió por usted en la cruz, ha sido apartada. No como todos, no como los demás, no como la chusma de Hueslaco, Texas. No como los de Dona, no, no, apartados del mundo para la cosa de Dios, para los propósitos de Dios. Y eso requiere, escúcheme bien, presencia de Dios y oración hacia Dios. Entonces, nomás los quiero recordar porque en tiempos navideños quizás se nos olvida. Quizás el vaivén de la vida, de repente nos pesca el trabajo, nos pesca el tráfico en la Expressway en McAllen. Amén, hermanos, el tráfico en la Expressway en McAllen. ¡Qué bárbaros! Está pesado la cosa, está gruesa la cosa en McAllen. Entonces, quizás nos enfocamos en el vaivén de la vida, en los estreses de la temporada. Quizás no hemos comprado. ¿Cuántos terminaron sus compras ya para los regalos todos? ¿Alguien, varios de ustedes han terminado? ¿Qué es eso? Nosotros nomás vamos a abrir tamales. Entonces, ese estrés, ese vaivén de repente nos capta nuestra mente, nos enfocamos completamente en eso. Y nos perdemos de vista lo que realmente somos. Somos sacerdotes, somos elegidos. Nuestra vida debe ser reflejar, debe reflejar oración y presencia. Cuando algo pasa tiempo delante de Dios, cuando alguien está en la presencia de Dios, cuando alguien está en oración, su vida empieza a ser transformada más y más a la imagen de Cristo. Dice Corintios que su presencia, nomás estar con Él, nomás mirar hacia Él, pasar tiempo con Él, nos está cambiando de un grado a otro en sanidad a la imagen de Cristo. Entonces, nomás quiero recordarles esta tarde, hermanos, no estamos aquí en tiempo de Navidad, en tiempo de días festivos solamente para sobrevivir, solamente para llegar de panzazo, como se dice por ahí. No, 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 nosotros estamos llamados a vivir en oración, buscando de Dios, buscando su presencia y recibiendo dirección de Él. ¿Cuántos pueden decir amén esta tarde conmigo y recibir esa palabra? Entonces, ese es el llamado, no se pierda, no se agobie con la vida. Busque de parte de Dios, busque su presencia y déjeme felicitarlo. Está en la casa de Dios, gloria a Dios. Hágase así, que bueno, yo vine, no me quedé dormido, me levanté. ¿Sí? Gloria a Dios, Dios me lo bendiga. Entonces, si están buscando la presencia de Dios, amén. Mi anhelo es que no nomás sean un domingo, que nuestra vida sea una vida de presencia, amén, una vida de oración. Vamos a seguir la historia de Zacarías. Muy interesante se pone aquí, porque mire, Zacarías era un sacerdote buscando la presencia, orando de parte de Dios, orando por el pueblo, entró al santuario. Y Dios, lo que sucede cuando uno busca de Dios, ahí les va, lo que sucede cuando uno busca la presencia, Dios responde. Dios nos contesta nuestras oraciones, Él habla con nosotros. Eso es lo que sucede con Zacarías. Vaya conmigo a versículo 11 del mismo capítulo 1 de Lucas. Mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, gloria a Dios, de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, pues claro, se alarmó y se llenó de temor. Imagínese usted ahí, de repente un ángel, se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Repita conmigo, tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Johnny. En inglés le dije Juan, aquí lo voy a decir en inglés. Le llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento. Porque él, Juan, será grande en los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica. Y él será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Dios será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos. Y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. ¡Wow! ¡Qué poder, ¿no? Entonces Dios está diciendo, escuché tu oración. Te voy a dar un niño. Ya sé que estás un poco mayor de edad, tú y tu esposa. Pero te voy a dar lo que tú quieres. Te voy a dar un hijo. Y ese niño va a ser alguien tremendo, alguien que va a cambiar el mundo. ¿Y qué es la respuesta de Zacarías a esa divina revelación de Dios? Mira la respuesta de Zacarías. Zacarías en versículo 18 le dijo al ángel. Pues ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces Dios le revela una respuesta. A ver si me están siguiendo acá. La presencia de Dios, la oración hacia Dios, Dios responde. ¿Amén? Él responde, Él nos escucha. Entonces Él le responde a Zacarías y le dice, te escuché. ¿Y sé lo que tú necesitas? ¿Y qué fue la respuesta de Zacarías? Pues ¿cómo estoy seguro de que va a suceder? No me estás viendo aquí, ya me anda acá. Estoy viejito y me tiemblan las rodillas. Mi esposa y empieza a dar escudo. Empieza como que no le cree al ángel. Entonces quiero hacer unas observaciones acá. Primero, antes de entrar en la incredulidad, déjeme hacer una observación breve. ¿En qué tan lindo Dios es? Entonces Zacarías representando al pueblo de Israel como sacerdote. Se mete al templo, quema incienso y en ese momento sale el humo hacia arriba. El pueblo se reúne alrededor del templo y oran todos juntos. Interceden por la nación de Israel. Algo muy lindo. Entonces imagínese usted en ese ambiente de oración. Están orando por la nación, están orando por la esclavitud. Están clamando hacia Dios porque los libere, porque están esperando al Mesías. Entonces es un pueblo reunido orando hacia las cosas de Dios. Algo similar fuera si nosotros nos reunimos una tarde aquí. Empezamos a orar por Hueslaco, empezamos a orar por el valle, empezamos a orar por la nación, por Israel. Y levantamos esas oraciones acá grandes. Una escala grande. Amén. Pero cuando el ángel se postra delante, cuando llega enfrente de Zacarías, el ángel no refiere a esa clase de oración. El ángel le dice a Zacarías. Yo escuché, hemos escuchado tu oración. Le responde a Zacarías algo muy lindo, uno de los aspectos de Dios que a mí me fascina. Es muy sencillo. Él escucha la oración de un sacerdote. Ese sacerdote quería un hijo. Ese sacerdote Zacarías no tenía un hijo. Y quería un hijo. Entonces, algún tiempo en su vida, algún tiempo en una noche, una mañana quizá, se arrodilló y clamó hacia Dios. Le dijo, padre, yo quiero un hijo. Y el ángel viene en medio del templo y le dice, yo he escuchado, hemos escuchado tu oración. ¿Por qué lo enfatizo eso, hermanos? ¿Por qué les digo eso esta tarde? Porque quiero que me capten conmigo esto. Si cada persona que está aquí esta tarde, que tiene a Cristo en su vida, es un sacerdote, déjeme animarle y déjeme recordarle algo muy importante. Dios está escuchando todas sus oraciones. Todas. Si usted está orando por su esposo, por su esposa, por su cónyuge, él la está escuchando. Si está orando por su salud mental, emocional, él la está escuchando. Si está orando por su salud física, él lo escucha. Si está orando por sus hijos que no se enderezan, él los escucha. Si están orando por su trabajo, él escucha eso también. Hermano mío, déjeme animarlo. Dios está escuchando cada una de las oraciones de sus sacerdotes aquí en Westlaco, Texas. Él los conoce a cada uno de ustedes y quiere responder a cada uno de ustedes. ¿Cuántos lo reciben esta tarde? Entonces, qué lindos Dios. No nomás enfocan lo grande. Dice, yo tengo mis sacerdotes, yo tengo mi pueblo elegido. Lo que ellos oran, yo lo escucho y quiero responder. Entonces, Zacarías ora, Dios lo escucha, él quiere un hijo y le responde, le manda a un ángel. Vas a tener un hijo. No te me aguites, ahí viene. ¿Y qué dice Zacarías? ¿Cómo estoy seguro de qué va a suceder? Ahí les va el segundo punto. El primero fue muy sencillo. La presencia y la oración, amén. El segundo punto que quiero que me apunten por ahí es este. Muy sencillo. En la vida de fe también se encuentra la incredulidad. En la vida de fe también encontramos incredulidad. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Eso quiere decir que todos los que estamos aquí presentes esta tarde, estamos orando hacia Dios por algo. En fe, amén. En fe, por padres, por hijos, por salud, en fe. Oramos, Dios responde y si no tenemos cuidado, nosotros mismos respondemos a su respuesta en incredulidad. No nos las creemos. Estamos orando por algo y Dios responde y nosotros mismos nos metemos, nos tropezamos porque no creemos que lo puede ser. A ver si les puedo dar un ejemplo. Hace varias semanas tuvimos la oportunidad, antes de salir, tuvimos la oportunidad de hablar del matrimonio. ¿Cuántos nos acompañaron para la serie del matrimonio? Muy lindo tiempo. Escuchamos historias importantes. Algo lindo que Dios hizo con esas palabras. Entonces, ese tiempo que pasamos juntos nos estaba retando a todos. No nomás aquí en español, sino al servicio en inglés, nos estaba retando a caminar en santidad, amén, en santidad con Dios. No solo vivir como todo el mundo, como hacemos matrimonio a su manera. Entonces, yo escuchaba las historias después del servicio de gente que se me arrimaba y que me compartía a mí y a conocidos que fueron retados por la palabra de Dios. Entonces, ellos querían empezar a caminar en obediencia. Quizá una esposa se salía por aquí y dice, es que mi esposo no está conmigo y recibí de parte de Dios por medio de su palabra que yo tengo que mantenerme fiel y que Dios se va a encargar. Yo me voy a mantener fiel en oración, le voy a servir, voy a dar respeto, voy a dar honor a mi esposo y Dios lo va a llamar y Dios lo va a alcanzar en el nombre de Cristo, amén. Entonces, hay mucha gente que salió de esa manera creyendo eso, orando, pidiendo por un cónyuge o un esposo. Dios responde, les dice lo que va a hacer y si no tenemos cuidado, la persona sale de aquí y empieza a accionar en incredulidad. Dicen que creen, pero de repente llega el esposo del trabajo, la siguiente semana y la esposa dice, pues yo sentí que Dios lo iba a cambiar, yo sé que Dios lo iba a cambiar. Llega el domingo, viejo, vamos a la iglesia. Y le dice, no, es que más tarde juega a la América, más tarde juegan los tigres. No, es que tengo que hacer una faja y tengo que hacer esto y pon la excusa. Y usted creyéndole a Dios que Dios lo va a cambiar, se enoja o quizás le responde de una manera negativa y dice, es que tú nunca vas a cambiar, viejo, inútil. O algo, qué sé yo, nada más de repente se enciende. Y lo que era fe, una semana se volvió incredulidad para la otra. Y ahora si Dios iba a empezar a moverse, nosotros mismos metimos las manos con insultos, con qué sé yo. Y es que pastor, yo le creo a Dios, sí. Y lo que quiero dar énfasis en es esto. Le podemos creer a Dios, pero nuestro accionar tiene que ser un accionar de fe. Un accionar no de incredulidad, de fe, de creerle a Dios. A mí me sucedió también lo mismo cuando yo empecé a caminar con Dios y Él empezó a transformar mis finanzas. No voy a levantar una ofrenda, no se me preocupe, pero quiero hablar un poco de esto. Las finanzas, porque yo, ¿qué es la palabra correcta? Era codo. ¿Esa es la palabra correcta? No sé si es la palabra correcta. Codo, el hermano. No controlaba las finanzas bien, todo era para mí. No daba a nadie, ni a la iglesia ni a nadie. ¿Y qué sucede cuando uno vive de esa manera? ¿Tienen suficiente dinero siempre o no? Siempre se les acaba. Nunca tienen suficiente. ¿Por qué? Es como si estuvieran rotos los pantalones, no nomás sale el dinero así. Quizás. Llega el dinero y sale. Llega el dinero y sale. Llega el bonus del trabajo y sale. Llega el incón y sale. No dura nada el dinero, ¿por qué? Porque todo nomás es para acá y para acá y para acá. Y me fastidié. Empecé a caminar con las cosas de Dios y me fastidié. Ya no quería vivir de esa manera. Oye, pues ya tengo tantos años y ¿cómo es posible que estoy batallando con esto? Entonces clamé hacia Dios. Dios, Padre, ayúdame en mi finanza. Estoy cansado de vivir de esta manera de cheque, 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 cheque. Clamé hacia Él, Dios, en su fidelidad. Escuché las oraciones de los sacerdotes y me respondió. Me empezó a enseñar su palabra, lo que dice su palabra. Trajo a mi vida varones, ejemplos de gente que son generosos. Que daban diezmo, que daban ofrenda, que eran generosos con todo lo que tenían. No es que eran ricos necesariamente, pero que nomás eran generosos. Y por medio de estos ejemplos y por medio de la palabra de Dios, empecé a entender que para ser generoso y para vivir una vida que agrada a Dios, tengo que ser generoso. Tengo que dar a Dios lo que le pertenece a Él. Y usar lo que Él me da a mí en generosidad a los demás y a mi propia familia. Eso es tema de diezmo, tema de ofrenda y tema de entender lo que Dios quiere para mí. ¿A mí me están siguiendo acá? Entonces dije, pues gloria a Dios. Entonces empecé a entender lo que me había revelado. Entonces tengo que dar diezmo, tengo que hacerlo de esta manera. Pero David siendo colo y siendo terco, a ver cuántos hermanos me apoyan acá, terco el hermano David. Dije, pues sí, un diezmo claro, pero pues cuando me sobre doy diezmo. Entonces dije, voy a pagar todos mis viles, voy a pagar todo acá y si me quedo un poquito después, de ahí voy a sacar un poquito de dinero para dar diezmo. ¿Es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Son primeros frutos, no últimos frutos. Entonces empecé a dar, pagué todo y dié lo que podía, nada más así. Y eso no es necesariamente obediencia, eso más o menos es como una propina casi. Lo que me queda, te lo doy. Entonces yo hice eso, entonces ¿qué estaba haciendo realmente? Clamé a Dios, Él me respondió y mi accionar era un accionar de qué, de fe o de incredulidad. De incredulidad, porque yo pensé, aunque no lo decía, no le creía a Dios. Yo pensaba, si doy primero a Dios, no me va a sobrar. No me va a quedar, no la voy a hacer. Yo tuve que cambiar eso. Con el pasar del tiempo me dio a entender y empecé, muy apenas me soltaba el dinero del pastor así. Me casi me lo arrebataban de la mano. Pero empecé a decidir que cuando llegaba algo así, entraba un dinero a mi cuenta, 10%, lo multiplicaba y lo mandaba. Nuestra hermana Bianca dice durante los anuncios, muchas veces él lo pone en automático. Porque antes de que yo lo agarre, quiero que salga, porque eso no me pertenece a mí. Eso es de Dios. Entonces, uno es accionar en fe y el otro es accionar en incredulidad. Lo comparto porque mi corazón esta tarde es que si usted está clamando hacia Dios en algo, en fe, en corazón, en relaciones, en dinero, que oigamos la respuesta y que caminemos en fe, no en incredulidad, como Zacarías y como el pastor David. Necesitamos que accionar. Entonces, eso quiere decir que empecé a dar y todo me salió bien. Pues no tengo, ahorita estoy acá, pastor, no tengo terreno, no soy un gran cosa, no tengo barco, no tengo casa de tres pisos, no tengo muchas cosas yo, pero sí puedo decir esto con toda confianza. A mí nunca me ha faltado. Siempre Dios es fiel, denle un fuerte aplauso a Dios. Siempre es fiel, siempre es fiel, no me ha faltado ni la luz, ni el agua. He comido demasiado, como demasiado, no me ha faltado. Entonces, ¿qué me dice eso? Dios es fiel, Él se encarga. Entonces, cuando Él responde a nuestra oración, hermano, déjeme animarle, hay que responder a Él en fe, no en incredulidad, no como Zacarías, no como el pastor David. Hay un ejemplo en Marcos y un último consejo, a ver si les ayuda. En Marcos hay un hombre que tiene un hijo que está siendo afligido por un espíritu, un espíritu maligno, está afligiendo a su niño. Está en Marcos 9, yo creo, lo pueden buscar después. Lo aflige este espíritu maligno y no haya la puerta, no sabe cómo ayudarle. Está pasando Jesús por ahí, entonces se lo lleva a Jesús. Y le dice Jesús, mi hijo está sufriendo. Si tú puedes, ayúdalo, libéralo. Y Jesús le responde a este hombre, le dice, si yo puedo, todo es posible para el que cree. Entonces Dios se la voltea. ¿Cómo que si yo puedo? Yo puedo, pero ¿tú crees que puedo? Se la voltea. Y mire la respuesta de este hombre, y eso se lo doy como un último consejo antes de terminar. La respuesta de este hombre cuando Dios le dice eso, dice, ¿cómo que si yo puedo? Todo es posible si uno cree. Al instante el Padre le clamó, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Qué linda frase, ¿no? Sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Hermano, crea, pero pida ayuda por su incredulidad. Donde le esté fallando a Dios. Amén. Seguimos la historia y con esto, son tres puntos, ya veamos dos. Lucas 1, versículo 19. Entonces Zacarías le responde al ángel, ¿cómo puede estar seguro de que va a ocurrir esto? Está orando por un niño, pero ¿cómo es posible si no me estás viendo y estoy bien anciano? Versículo 19. Entonces el ángel le dijo, después de que le respondió así Zacarías al ángel, pues yo soy Gabriel. Yo soy Gabriel, yo estoy en la presencia misma de Dios. Dios, fue Él quien me envió a darte esta buena noticia, chavo. ¿Cómo voy a estar seguro de que es un ángel? Muchas veces nosotros nos comportamos de esa manera. ¿Cómo es posible? La palabra de Dios está, es la misma palabra de Dios. Amén. Pero ahora, vi lo que pasa en versículo 20. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo. Válgame, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Uy, se puso complicada la cosa de repente, ¿no? ¿No me hiciste caso? Sás, mudo. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente esperaba que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba, ¿por qué se tardaba tanto? Cuando por fin salió, imagínese usted, hermano, no podía hablar. Imagínese, no podía hablar. Entonces, por las señas que hacía, muy astutos los hermanos, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Ah, algo pasó. No podía hablar el pobre. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio, porque nomás estaba ahí esa semana, en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth, mire qué lindo es Dios, quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante cinco meses y de ahí salió el título del mensaje esta tarde, hermanos. Mire la respuesta de Elizabeth. Qué bondadoso es el Señor. Exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. En esos tiempos, si alguien no tenía hijos, era como un tabú, como que estaban dañados o algo. Entonces, dice, qué bondadoso es Dios. Me ha quitado esa pena. Amén. Último punto que me apuntan por ahí. Entonces, muy sencillo hasta el momento. Sacerdotes llamados a la oración en la presencia. Hay una especie de incredulidad en la vida de fe, si no tenemos cuidado. Y para terminar, la gracia y los propósitos de Dios permanecerán. La gracia y los propósitos de Dios permanecerán. Esto es muy interesante porque quiero que, a ver si puedo navegar estas aguas un poco delicadamente, porque es algo delicado. ¿Necesitamos fe en el caminar cristiano, hermano mío? Cuando Dios dice algo, necesitamos que responder con fe. Amén. Le creemos a Dios, le damos el diezmo, servimos, damos respeto a nuestro cónyuge. Quizá muchas veces no miramos lo que está haciendo porque no lo vemos con los ojos humanos. Pero respondemos en fe. Amén. Entonces, necesitamos fe, claro. No estoy diciendo que no necesitamos fe. Pero mire la historia, mire lo que sucedió. Zacarías reflejó fe en ese momento. ¿Cómo es posible? No sé, es que no me ves que estoy anciano. ¿Eso es fe? Es incredulidad. Amén. La incredulidad tuvo consecuencias. El ángel le dijo, ah, sí, tómalo. Mudo. Se quedó mudo. Entonces, tuvo su consecuencia por su falta de fe. Pero eso paró el plan de Dios. Mire qué interesante. La fe es importante. La fe es nuestra parte. Si caminamos en incredulidad, va a haber consecuencia, hermano mío. Vamos a alargar el proceso. Vamos a meternos en lo que no tenemos que meternos. Si hay incredulidad. Pero escúcheme muy bien. Esto lo digo para liberarnos a muchos de nosotros. Escúcheme bien. Tenemos que tener fe. Quizá hay una incredulidad. Pero mire, no para el plan de Dios. No paró. Dios dijo que va a haber un niño. Ese niño viene porque viene. Wow. Es que ¿cómo es posible que ellos estén siendo mudo? Órale. Y se va a su casa. Imagínense, se sale del santuario. ¿Qué pasó, Jacarías? Nada. Se va a su casa. A los cuantos días, semanas, no sé qué tanto se tardó el hermano. A los cuantos días o semanas, no sé. Pero ¿qué pasó con Elizabeth? Sas. Premiada a la hermana. Embarazada. ¿Qué había dicho Dios que iba a pasar? Iba a haber niño. En su misma incredulidad, hermano mío. Cápate lo que tú le estoy diciendo. En su misma incredulidad, Dios sigue siendo fiel. Wow. Dios es tan bondadoso que aunque nosotros mismos muchas veces nos metemos en el problema, como obstáculo, nos metemos. Somos incrédulos. Quizá le faltamos al respeto. Quizá no entendemos lo que quiere hacer. En medio de eso, aunque somos así, Dios hace sus propósitos en nosotros. Él revela a Juan. Él trae a Juan. Él le da a Elizabeth lo que estaba orando. Lo que estaba orando Zacarías. Le regala un hijo. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermanos, para nosotros esta tarde? Muy sencillo. Como les digo, quiero navegarlo bien. Porque es importante. Necesitamos que tener fe, claro. Pero no me malentienda. Eso no quiere decir que usted tiene que ser perfecto para que Dios accione. Lo que necesitamos es ser genuinos con Él. Genuinos en nuestro... Buscamos detrás de Él. Buscamos su presencia. Buscamos orar con Él. Buscamos su dirección. Buscamos su consejo. Que somos genuinos en esa búsqueda es lo importante. Perfección. Nadie está atado. Imagínese usted, hermanos. Si Dios nos hiciera mudos cada vez que no le creemos, ¿cuántos de aquí estuvieran hablando? Hubiera aquí esta tarde puros mudos. Hasta el mismo pastor. Todos aquí nomás mirándonos. Si Dios nos hiciera mudos cada vez que no le hicieron caso, estoy creo que todos. Pero mire la bondad de Cristo, hermanos. Aunque no hizo caso, aunque fue incrédulo, aunque estaba orando por algo, Dios le respondió. No le creyó a Dios. Tuvo su consecuencia, pero no paró el plan de Dios. El plan de Dios siguió en pie. La gracia y los propósitos de Dios siguen en pie, aunque nosotros le fallamos. Porque esto no depende de nuestra fidelidad. Esto depende de la fidelidad de Dios, hermano mío. Entonces, ¿qué quiere decir eso para usted, hermanos? Muy sencillo. Si Dios se les está llamando. Si han estado orando para algo. Y Dios les ha estado revelando una dirección. Hay que caminar en fe, claro. No en incredulidad. Pero a la vez quiero quitarles ese peso de encima. No en perfección. Si hace un error. Si algo pasa. Si de repente en el exprés de McAllen pierde su paciencia. Y dice algo de lo que no debe decir. O un niño ya sabe. Ay, los niños tremendos. ¿Cómo nos traen, hermanos? Nuestros hijos. Nuestros hijos dicen algo y se enoja y reacciona. Se va a sentir mal. Es que Dios me va a castigar. Dios no me va a abusar. No, hermano, escúchame. Dios es fiel. Si usted sigue genuinamente buscando detrás de Él. En su caminar. Aunque haya error. Aunque caiga usted. Aunque flaquezca su fe. Dios se va a permanecer fiel. Sus propósitos van a seguir en pie. Porque Él es lleno de amor, fidelidad y gracia. ¿Cuánto lo reciben esta tarde, hermano? Dime un fuerte aplauso a Dios por eso. Porque si no, Él lo tiene. Yo no lo puedo hacer a mi manera. No lo puedo hacer. Una y otra vez Dios me lo ha revelado. Si regreso al ejemplo del dinero. Empecé a dar mi diezmo y de repente algo pasaba. Se descomponía el carro. Y no puedo dar diezmo. Y me sentía mal. Y es que me va a castigar Dios. Y dices, no, no. Sigue genuinamente buscando de mí. Sigue siendo fiel. Sigue genuinamente buscando lo que yo quiero para ti. Y yo me encargo de lo que voy a hacer contigo. Eso nos debe liberar. Eso nos debe dar una especie de libertad en nuestro caminar. No un temor de siempre estar perfectos. Amén. Un versículo más y terminamos. Primera de Tassalonicenses 5, versículo 23. Me salí de Lucas. Primera de Tassalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dice, ahora que el Dios de paz lo haga santos. Tf se vuelve con español. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos. Y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa. Hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Hermano mío, Dios hará que esto suceda. Porque aquel que los llamó es fiel. Aquel que los llamó es fiel. Filipenses 1.6 no está en la pantalla. Dice, yo estoy seguro de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra. La perfeccionará en el día de Jesucristo. Lo que Él comienza, Él termina. Así que quiero orar con ustedes para terminar, hermanos. Pero antes de orar, la pregunta es muy sencilla. ¿En qué le están creyendo a Dios en esta temporada? A mí me encantaría que esta temporada navideña, estos días festivos, para cada uno de nosotros y para cada uno, una de nuestras familias, sea un tiempo en el cual todos en este lugar, todos en este auditorio, experimentemos lo que experimentó Elizabeth. No nomás diciendo por decirlo, no nomás decirlo porque yo digo, no nomás decirlo porque ella lo dijo, experimentarlo por nosotros mismos en nuestro caminar. Mirar la mano de Dios, mirar las promesas de Dios, mirar lo que Dios está haciendo por medio de su poder y reaccionar naturalmente, auténticamente diciendo, que bondadoso es Dios, que lindo es Dios, que grande es Dios.